Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 12 minutos y también saludamos ya a los televidentes de IMAX Televisión. Tengo el placer, inmenso placer de tener conmigo a don Manuel Alarcos Vela, alias Pollito Rojo, que ya por fin ha hecho realidad lo que él quería. Tener su libro donde cuenta su vida, su historia. Y antes de charlar con él, que nos va a contar cómo nace este libro, qué inquietudes, qué ilusión le ha producido, antes de todo eso yo quiero leerles a todos ustedes una parte de este prólogo, de este libro, que por cierto lo muestro a la cámara. Este es el libro de Pollito Rojo. Este libro no trata de una biografía en el más estricto y literal sentido de la palabra, tal y como lo conocemos, o sea, la historia de la vida de una persona narrada por otra persona desde su nacimiento hasta su muerte. Tampoco se trata de una autobiografía donde el personaje en cuestión, en este caso Pollito Rojo, relata su propia vida junto con los acontecimientos relevantes que ha vivido, le han contado o ha asistido, aunque en este caso se escriba, como verán ustedes y aquellas personas que lo lean, en primera persona. El Pollito Rojo, apodo o alias de Manuel Alarcos Vela, es mucho más y va mucho más allá. En efecto, se trata de un viaje en el tiempo o una época de España que mucha gente no ha vivido y otra gente, en cambio, la mantiene olvidada en la memoria, pero es algo que pasó y que sus protagonistas además la sufrieron en su propia carne o en las de sus familiares o amigos. Un tiempo pasado donde las libertades brillaban por su ausencia y las conquistas sociales se alcanzaban a base de mucha lucha, dejando en el camino la sangre, el sudor y las lágrimas. Así pues, dicho lo dicho, basta con decir que el Pollito Rojo es la historia novelada mezclando realidad y ficción de una de esas vidas en las que, a lo largo de las páginas de este libro, se irá mostrando al lector su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud y su madurez en una España en blanco y negro de la dictadura franquista que, a cuenta de la transición, fue tomando forma, luz y color conforme los derechos y las libertades dañadas por la opresión. Y se fueron instaurando a lo largo de un proceso democrático que sacó a España del ostracismo y del aislamiento internacional en el que se encontraba y la acercó a Europa y al mundo libre. Por último, aunque el libro está basado en hechos reales y ficticios, algunos nombres y acontecimientos han sido cambiados por respeto a los muertos y a sus familiares que vivan aún. El resto ha sido relatado tal y como ocurrió, eso sí, con pequeños matices que para nada emborronan esta parte de la historia. Yo conocí a Manuel Alarcos por auténtica casualidad en uno de esos muchos paseos haciendo footing por el Caminillo de Puerto Llano. Dada su empatía personal, porque le da conversación hasta a las piedras, me empezó a contar su vida. Yo asistía a su narración perplejo pero tan interesado que quedamos varios días más para seguir y proseguir con su relato. Al cabo de un breve tiempo le dije «Oye, ¿y por qué no haces un libro y cuentas todo?» Él, en principio, no se creía la propuesta. Le dije «Yo te voy a ayudar». Más tarde, hay que agradecerlo, también se incorporó a este libro Manuel Tabas y hay aquí el resultado. Manuel Alarcos Vela, conocido en Campo de Cristana por el apodo Pollito Rojo en su vida, y en esta vida hay muchas vidas, ha pasado y hecho de todo lo que un ser humano puede hacer, una vida azarosa, impredecible, sorprendente, de aventuras y desventuras. Es valiente, atrevido, simpático, muy activo, empatiza con la gente, pero también honrado, sincero, honesto, luchador. Créanme que merece la pena su historia, mitad real, mitad novelada, y créanme que Pollito Rojo, créanme que Pollito Rojo sí merece esta lectura. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Buenos días, pues nada, en esta ocasión tan especial, pues contentísimo de estar aquí ante los micrófonos de Onda Cero y Más Televisión, el agradecimiento es total y especial en este momento, porque efectivamente este libro nació aquí, nació aquí, en Más Televisión. Este libro tiene varios padres, pero solamente una madre, y la madre es Onda Cero y Más Televisión, es la madre de ese libro, de aquí nació. Y sí, efectivamente, es un homenaje a los niños y niñas republicanos, a los perdedores, a unidos de los perdedores, que tuvimos que sufrir, sin merecerlo, sin merecerlo, otra guerra en la paz, otra guerra en la paz. Ojalá nunca más en España se vuelva a producir unos acontecimientos tan trágicos como aquellos que se narran aquí, y que yo y otros tantos niños y niñas vivimos y sufrimos injustamente, y sufrimos injustamente. Yo decía, Manuel, que en tu vida hay tantas vidas, porque no solo está tu niñez en Campo de Cristana, hemos de recordar que Manuel Larcos llegó a ser también concejal por el Partido Socialista en Campo de Cristana, su trabajo como transportista, duro, muy duro, su vida personal, azarosa, de aventuras y desventuras, como he dicho antes, y además esa huida, por decirlo de alguna forma, a la República Dominicana, volver de la República Dominicana, afianzarse de nuevo en esta tierra y en La Mancha, tu vida es que da para una película, ¿eh? Claro, da para tres libros como ese. De hecho, tengo escrito ya casi otros dos, pero bueno, se publica ese y puede que ninguno más. Pero sí, efectivamente, no sé por qué pasa esto en las personas, pero sí, sí, yo ahora ya con los años, pues lo analizo y digo, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? A veces juegos que el destino, yo, como bien sabes, no soy creyente, soy ateo, pero yo a veces pienso, ¿quién nos maneja a los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos damos estos mandatos que damos y terminamos en sitios donde no pensábamos, nunca aquí íbamos a terminar? y íbamos dando tantas vueltas para llegar al mismo sitio y tantas vueltas que no entendemos. Yo a veces creo que Dios me castiga por ser ateo y se burla de mí y me hace esta diablura. Porque si no, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo, que no fui nunca a la escuela, como bien sabes, que me hice, no me hice porque no estoy hecho, porque yo no tengo base cultural, pero yo tuve la enorme suerte, la enorme suerte de que siendo niño, siendo zagalillo en Chito, ya de momento ha empleado una palabra típicamente manchega, zagal, zagalillo, zagalillo, pues allí los señores iban a pasar el veraneo, esta casa era de unos condes, era de doña Mariana Granero y tenía una hija que se llama Micaela que se iba allí también a los aposentos de los señores en la finca y tenía una biblioteca la mejor surtida que he visto yo en toda mi vida. Hasta tenían un incunable en esa biblioteca que como ustedes bien saben, un incunable es un libro escrito antes de la invención de la imprenta por Gutenberg. Tenían un incunable precioso, precioso y un código calistino también precioso con unos dibujos hermosísimos y entre ellos había libros de teatro porque esta persona era muy aficionada al teatro y yo estaba ensimismado, recuerdo el libro que tenía en la mano, estaba ensimismado viendo, no eran fotografías, eran dibujos, muy bien hechos, muy bien hechos y estaba leyendo de Moliere el enfrenio imaginario y me hacía gracia porque se veía Moliere con una lavativa en uno de esas láminas y estaba tan sensimado en esto que la señorita estaba detrás y me dijo oye, a ti te gusta el teatro y yo le dije señorita, no sé leer. Eso le impresionó tanto a esta mujer que dedicó todas las vacaciones del verano a enseñarme y de la nada pasé a aprender a leer correctamente, no hacía escribir porque no dio tiempo, me enseñó las cuatro letras y llegué a hacer algo de quebrados, pero todo eso lógicamente se me hubiese movido enseguida. Pero no ha sido una cosa muy importante, una vez ya había aprendido a leer, me dio a leer un libro que lógicamente no se me olvidará nunca, que era una novela ejemplar de Cervantes, porque todos los libros que tenía eran todos de clásicos. La novela en cuestión es Rincoletti Cortadillo. Entiendo, yo ya sé a estas alturas por qué me dio precisamente Rincoletti Cortadillo a leer, por mi edad. A mí esa novela me encantó, me la empapé de pe a pa hasta el punto de que podría contarla desde el principio a fin, en este momento. Se me dio totalmente grabada en la mente. Y entonces me dijo, mira Manuel, dentro de 15 días voy a volver y quiero que me cuentes el libro tú a mí. Y lo hice y se lo conté. Y me preguntaba cosas sobre el libro y yo se las respondía. Y eso para mí fue muy bueno porque no solamente aprendí a leer, sino aprendí a comprender. Me enseñó a comprender que es mucho más importante que saber leer, a comprender. Leí muchísimos libros. Me leí toda la biblioteca que había allí o casi toda. Leí a Moliere, leí a Cervantes, leí a Cedvid. A los clásicos. Leí a Lope de Vega. En fin, todo clásico. Ya aprendí a leer en los clásicos. Y luego ya, pues cuando ya salí de allí, pues ya empecé a leer los TV, que era mucho más divertido, claro. Pero vamos, me gustaba mucho el teatro también y me gustaba lo muy Julieta. Moliere me encantó. El Efeo de Imaginario me encantó. Me lo bajamos bien leyéndolo. Y fue para mí muy importante. Además, el mayoral tenía orden de dejarme que pasara a la biblioteca siempre que yo estimara oportuno. Con lo cual yo acababa mi jornada y yo cogía la llave y me metía allí entre los libros. Hay momentos que narras en el libro muy, muy duros, Manuel. Claro. Porque dura es la vida en sí y duro fue el acontecimiento que se vivieron. Acontecimientos que se vivieron y acontecimientos que, en los cuales yo, pues también tuve motivado por las circunstancias algo de culpa. Como ya sabes y te he contado, pues yo desde pequeñito he tenido mucha facilidad para contactar con el sexo femenino muchísima, muchísima. Y eso que puede parecer una virtud, pues se convierte luego en una tragedia. Pero ¿estás arrepentido de haber tenido contacto sexual con más de 800 mujeres? No, en absoluto. De eso no estoy arrepentido porque eso me supuso a mí unas vivencias muy buenas. Estoy arrepentido de las consecuencias que otras personas tuvieron que pagar por eso. Por ejemplo, mi mujer y mis hijos. De eso estoy profundamente arrepentido. Pero en aquellos años, en aquellos años, pues yo era una persona hiper, hiper, hiperactiva sexualmente, lo que se podría llamar hoy en día, pues... Los sesos sexuales. Los sesos sexuales, lo que se podría llamar hoy en día. Entonces, no se llamaba así. Es más, se veía bien porque te decía, joder, qué macho y tal. Qué machote, qué machote. Y no, no hay que ser tan machote. Hay que ser menos machote y así las cosas tiran mejor. Pero bueno, la vida es como es. Fui de flor en flor. Fueron muchísimas las mujeres con las cuales tuve relaciones. Hasta el punto de que tengo en actualidad hijos con cuatro mujeres distintas. Tengo cinco hijos con cuatro mujeres distintas. Y vivir he vivido con ocho. Y luego, lo de las ochocientas mujeres, que puede parecer una barbaridad, y que se me está criticando muchísimo, lo he analizado profundamente. Y creo que me he quedado corto. Creo, literalmente, que me he quedado corto. De que son más. Bueno, algunos estarán diciendo, Manuel Arcos, es un portento sexual, ¿no? Porque vamos, de abastecer a tanta, a tanta mujer. No, no. Lo que pasa es que yo tengo un defecto muy grande. Y es que yo, a las mujeres, no solamente les hacía eso, les daba amor. Les daba amor. Yo me entregaba a ellas. Eso hacía que ellas se entregaran a mí y se pusiera un enganche emocional entre ellas y yo. Y eso hizo de llegar a estos extremos. Eso hizo de tener hijos, reconocerlos. Yo tengo otros hijos reconocidos. El motivo de que... Al menos los que conoces. Bueno, tengo uno que no he podido reconocer porque fue una mujer casada. Pero los demás, sí. El motivo de irme y me gritando fue por eso, porque el escándalo fue mayúsculo. Mi mujer, eso no lo podía soportar. Y bueno, pues... Y pusiste tierra de por medio. Y es cuando te vas... Hacía a mí por todos los sitios. Ahí es cuando te vas a la República Dominicana. Sí, fue algo después hasta el punto de que yo entendí ya en el mismo partido yo era concejal por el Partido Socialista. En el mismo partido ya empezaba a decirme que aquelio publicaba el partido. Y en algún intermiente igual. Y yo lo entendí en aquel momento y dimití de concejal y me fui del partido y me fui de... Una cosa importante que no hemos dicho pero que tenemos que decir y que también se cuenta en el libro es que tú has sido muchos años sindicalista. Y de los batalladores. Yo soy sindicalista desde siempre, incluso desde antes de la democracia. Y el sindicalismo lo llevé a mi empresa donde yo trabajo en una empresa importantísima, fuertísima, con esta manzana y que sea en Campo de Urritana. Era una empresa fuerte. Tenía fábricas en Campo de Urritana, en la Casa de San Juan, en Socuellamos, en Baena, en Aranjuez. Tiene una panificadora enorme en Vallecas, Panibasa, que era la panificadora vallicana. Estaba instalada en el camino de Hormigueras. Y en fin, en aquellos años pues estaremos los 500 trabajadores. Una empresa importantísima. Importantísima. Y aquello pues me perjudicó un montón, un montón, un montón. Y bueno, pues sí, me fui de casa, luego intenté volver, luego intenté volver. Luego, con la mujer que estaba, que es la única mujer mala que yo he tenido y la única que me ha hecho años porque todas las mujeres que todas además me han querido mucho, esa cuando tuve un problema se desentendió y sin yo saberlo le llamó a mi mujer. Y mi mujer fue a verme al hospital. Y yo volví con mi mujer a Critana. Pero ya no era eso posible. Ya las circunstancias no eran posibles. Ella, nosotros seguíamos queriendo porque lo triste de todo esto es que no ha sido una falta de amor. Yo quería a Carmen y Carmen me quería a mí y me quiere todavía. Todavía. Lo que pasa que bueno, pues... ¿Se molestará a Carmen y las demás cuando las mencionas en el libro? No. ¿No? La persona con la que convivo sabe todas estas cosas, conoce incluso a mis demás hijos y me acepta perfectamente como soy. Y entonces yo creo que lo más normal es que ya termine muriendo con ella porque no me echa nada en cara. Ella me conoció siendo como soy y acepta como soy. Hombre, supongo yo que algunas cosas no le darán gusto. ahora con motivo del libro se ha enterado de una infidelidad que yo no le había contado y la ha aceptado bien. Bien es verdad, bien es verdad que va en culturas, va en culturas. en España en aquellos años en aquellos años pues el nacionalcatolicismo estaba totalmente arraigado e hizo mucho daño hizo mucho daño en las conciencias de los españoles porque no era posible bandear aquello. No era posible bandear aquello. Luego yo he conocido esta cultura y las cosas no son así. Yo voy a contar aparte de esto mío que también lo cuento ahí lo que pasó con un amigo mío. Yo tengo un amigo mío que se había casado más o menos en la misma época que yo y que se llevaba muy bien. No tenía nada que ver conmigo ni con mis correrías porque yo ya no estaba en Critana. Yo ya no estaba. Y un día me llamó diciendo que a ver qué le podía aconsejar porque le había pillado su mujer en una infidelidad y se quería separar de él. Y para petición suya fui a Critana y estuve hablando con la mujer. Estuve hablando con la mujer y dije mira vamos a ver no vale la pena. Él está arrepentido de esto. Y bueno pues devuélvesela tú porque me decía oye Manuel ojo por ojo diente por diente. Oye Manuel es que me ha puesto los cuernos. Y digo bueno pues pónselo tú a él. Pero no os dejéis. Pero no os dejéis. Y los convencí. Y los convencí. Y volvieron. Pero como a los dos meses me llamó y me dijo Manuel me voy a ir porque no lo puedo soportar. No me ha perdonado. Me ha perdonado la boquilla. Me vigila. Me vigila. No confía en mí. Y yo ya no he vuelto con nadie. No confía en mí. Y una pena. Porque ella se quedó sin marido y es mujer. Manuel en este libro también se cuenta como y yo entenderé que no quieras hablar de ellos si no lo deseas como te matan un hijo en la República Dominicana. Sí. Sí. Fueron unos años terribles. No hay que olvidar que República Dominicana aunque ese dictado ya no vivía pero sí vivía estaba todo el aparato de León de Astrujillo intacto. Una dictadura. Esa es una dictadura incluso aunque parezca mentira incluso peor que la de Franco. Peor. Porque ese además de asesino era un trápaga que carecía de todos los elementos morales que pueda tener una persona. Aparte de asesinar a 6.000 haitianos. Se fue a la frontera y allí a pobrecillos trabajadores haitianos allí los los masacó como conejos. Y además de eso este hombre tenía la costumbre de ir por la calle veía a una niña guapa por la calle y le decía si iba con el padre era igual o con el marido. Bueno y la de me decía esta noche me la llevas a palacio y tenía el padre que llevaba a niña a palacio o el hijo o el marido. Qué duro qué duro es eso. Y los esbirros de este personaje los esbirros de este personaje pues crearon unas bandas terribles y y había muchísimas bandas de signos en aquellos años. Una de estas bandas pues fue que lo liquidó a un hombre a un hombre que era bocedador que era mucho más fuerte que ninguno de ellos y que con las manos seguro que había acabado él con los cuatro que lo asesinaron. Y desde entonces pues su madre está muerta en vida y decides volver entonces a España. Decidimos volver con el poquito dinero que tenía ahorrado me compró tú allí vivías muy bien allí vivías muy bien allí teníamos casas teníamos casas yo estaba trabajando en un hotel yo tenía también título de aviador de avionetas y yo cogía y llevaba a turistas de un sitio a otro de la isla incluso a Cuba y luego aparte manejaba también un yate que tenían porque se solían ir a una isla que hay a unos 20 kilómetros a todo domingo solían salir allí es un sitio de esparcimiento y solían irse yo allí era muy feliz y vivía muy bien pero la circunstancia hizo que me tuviese que venir. Estamos desgranando pequeñas historias que son grandes historias de este libro El pollito rojo que yo voy a recomendar a todos ustedes que evidentemente no solo que lo compren sino que lo lean porque van a descubrir cosas muy muy interesantes y sobre todo qué vida ha sido la de Manuel Adarcos Manuel qué ilusión cuando ya por fin has visto este libro que es como parir esto es como parir la primera librería que veo ese libro fue la librería de mi barrio que fui a enseñárselo porque me dijo que cuando lo tuviera que lo llevara para venderme los libros y yo debía llevar una cara de fideza muy grande porque me dijo la mujer Ana la mujer dice Manuel que cada fideza tiene parece que has parido un hijo creo que debe ser sin dolor lógicamente que no quiero vender a las mujeres pero tiene que ser muy parecido como cuando una mujer para un hijo tiene que ser los sentimientos muy parecidos y tú sentiste que habías parido algo importante porque además es una forma de redimirte de tu pasado si es importante si es importante o no no lo sé solo tendrá que decidir los lectores pero sí si es una forma de redimirme mi pasado es más es más ya cuando por ley natural los años de vida ya no puede ser muchos lógicamente yo aconsejería aprovechar este momento para aconsejar a todos aquellos jubilados que se pusieran o el que sepa manejador de la ordenadora un ordenador y el que no como hice yo con un la libreta allí en Santo Domingo le dan más mascotas con una libreta y un lapicero y ponerte a escribir dejar que la mente fluya el proceso de la elaboración del libro ha sido ese él cogía la libreta cogía su lapicero y seguía escribiendo luego nos lo daba a nosotros tanto a un servidor como a Manuel Tabas y bueno poníamos la parte literaria intentando corregir las deficiencias que pudieran venir de esa escritura y ese ha sido el proceso de construcción de este libro hay que tener presente que yo al no haber ido a la escuela pues mi bueno narrador no soy mal narrador pero pero como no tengo una base cultural pues mi escritura es un desastre puedo poner Barcelona con V y puedo poner Valencia con B para que salgan el cargo entonces eso que tiene que coger un escritor un periodista como Manuel Tabas y que ha escrito varios libros pues eso él es el que más ha penado él es el libro el que más ha penado ha sido él bueno al final ya tenemos el libro que será presentado el día 11 en la feria del libro de Puerto Llano a qué hora si todo va correctamente de 11 a 2 de 11 de la mañana en Capri estará en la feria del libre en la librería Capri estará Manuel Alarcos para firmar autógrafos y firmar lógicamente aquellas personas que compren su libro un libro que además es muy barato porque sale a cuánto precio a 15 euros 15 euros el libro de Manuel Alarcos pollito rojo yo les aconsejo insisto porque van a descubrir otro mundo van a descubrir las vivencias las aventuras y desventuras no de Don Quijote sino de Manuel Alarcos pollito rojo que además tendrá que presentar el libro en su pueblo natal Campo de Cristana ya está ya está hablado con el alcalde solo queda con Cristana será después de las vacaciones claro porque como tenemos las tertulias ahora vamos de por los todos los bueno habrá gente que diga bueno de qué conozco yo a este señor bueno pues este señor sale en las tertulias ciudadanas que hacemos los miércoles en directo tanto en Imás Televisión como en Onda Cero este es pollito rojo yo te voy a decir te podría decir muchas cosas Manuel conozco tu vida profundamente sé tus sentimientos tus inquietudes tus necesidades tus preocupaciones pero yo creo que tengo que decir una sola palabra de ti y es que tú eres fundamentalmente un hombre bueno pues creo que sí que a pesar de las cosas que me ha pasado creo que sí creo que soy buena persona tú no has hecho daño a nadie conscientemente conscientemente no tú has luchado por tus ideas con más o menos éxito has penado has reído has sufrido has padecido pero fundamentalmente eres un hombre bueno no solamente no he hecho daño he hecho mucho bien a muchas personas a muchas personas a los transportistas en Gritana yo hice tres cursos para que pudieran sacarse el título de transportistas y yo les daba clases a los transportistas y hice algo que luego hicieron otras empresas después que les sacaba un provecho y yo no que fue cogerme empaparme los libros poner las respuestas buenas grabarlas en un cassette y dárselas para que fueran los camiones escuchándolas y gracias a eso aprobaron conmigo aprobaron un montón de choferes el título de transportista un montón eso lo saben ellos también lo pongo en el libro y yo me saqué los títulos todos los títulos nacionales e internacionales porque luego nos sabinábamos en la universidad laboral de Toledo o sea que si he pisado una universidad la de Toledo bueno pues ya ven ustedes el día 11 entre las 11 y las 2 de la tarde en la feria del libro de Puerto Llano librería Capri estarán don Manuel Alarcos Vela Pollito Rojo para que a todas aquellas personas que quieran adquirir su libro lo puedan comprar y él les firmará sin duda alguna con mucho gusto seguiremos hablando del libro porque el libro no termina aquí el libro no ha hecho nada que comenzar esa andadura solo hay un ejemplar que es este que yo tengo en mi mano pero que es del autor y que evidentemente no podemos por eso decir vayan ustedes a comprarlo ya porque todavía no está hasta el día 11 tengo otro a medias ya que es lo que no puedo poner pero ese yo no sé pero ese será un libro que está escrito erótico sexual con sus andanzas pero ese libro más adelante ahora de momento vamos a promocionar Pollito Rojo porque creo que mucha gente te va a descubrir y va a descubrir a una persona entrañable que ha sufrido mucho y que bueno quiere exponer su vida aunque evidentemente tendrás que estar preparado para las opiniones buenas y las malas y las malas por supuesto además el libro no está escrito con ningún tipo de rencor yo primero que no he tenido rencor nunca hacia nadie en mi vida y segundo que rencor va a haber ya si los personajes que salen ahí y personajes que salen ahí tanto ya han muerto o ya han muerto tanto los verdugos como las víctimas están ya todos bueno pues terminamos que señoras y señores la entrevista recordándoles insisto que el día 11 se presenta el Pollito Rojo yo les recomiendo fundamentalmente que lo lean fundamentalmente que lo lean 15 euros son apenas tres cañas y media o sea que creo que es asequible y creo que además haremos todos un bien porque él evidentemente se ha costeado también este libro además se lee muy bien es muy ameno muchísimas gracias que haya muchísima suerte seguiremos hablando del Pollito Rojo seguiremos gracias Manuel gracias 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 por ver el video.